Bienvenidos a Pasión por las Motos, el único programa dedicado al motociclismo aquí en Guatemala. Hoy tendremos un nuevo programa ya que estamos estrenando un nuevo formato y hemos producido segmentos diferentes que estoy segura te van a encantar. Así que iniciamos con lo mejor del motociclismo nacional, tendremos lo mejor del motocross infantil, tendremos también información importante del campeonato nacional de enduro y por supuesto mucho más. Te advertimos que este programa causa adicción a las motos, así que arrancamos. Hoy estamos transmitiendo nuestro programa desde la agencia Giro, ubicada en Zona 9 y más adelante te diré quiénes son los 5 equipos que estarán compitiendo por las 3 motocicletas Down 125 en el reto de las 24 horas con la Indestructible. Por supuesto, tu comunicación es muy importante para todos nosotros, así que escríbenos a través de nuestra página de Facebook, Pasión por las Motos, Guatevisión y repórtanos de dónde nos sintonizas, te estaremos saludando en línea. Y ahora sí, iniciamos nuestro programa con lo mejor del motocross infantil que se estuvo realizando en la pista Años Maravillosos el pasado 3 y 4 de febrero. Así que vamos directamente a la pista con Miguel que nos tiende la nota completa. La Academia de Motocross Medrano Racing realizó el pasado 3 y 4 de febrero la primera fecha del motocross infantil 2018. El campeonato dio inicio el pasado sábado 3 de febrero al mediodía, teniendo como epicentro la pista Años Maravillosos, ubicada en el kilómetro 30.5 Carretera del Atlántico, Agua Caliente, dirigida por los hermanos Tony y Vania Medrano. Siendo entrenados en un circuito diseñado especialmente para estos pequeños, el cual cuenta con diferentes niveles de dificultad, enfrentando cada obstáculo de la mejor manera, con el apoyo incondicional de sus padres y de su entrenador Tony Medrano, quien les enseña las mejores técnicas de manejo para tener un buen desempeño en la pista. Hola amigos, ¿cómo les va? Yo corrí en la categoría 50 y me llamo Joel Andrés y está muy bonita la pista. Vengan si quieren, es para comenzar con los niños aquí con Tony. Y me pareció muy bonita la pista. Yo vivo por la pasión de las motos. Hola, soy Adel Cordón, corrí la categoría 50B aquí en la pista de Tony, en los años maravillosos, y sentí muy bien en la pista y yo vivo la pasión por las motos. Muy buenas tardes amigos, aquí les habla Tony Medrano, aquí los estamos invitando al motocross infantil, le estamos celebrando la primera fecha del campeonato del motocross infantil, estamos con todas las categorías, 50, 60, 80, está la Open, que la Open son todas las categorías, Open expertos, novatos y pre-expertos, la Veteranos, y tenemos la categoría femenina. Estamos ubicados en el kilómetro 30.5, carretera Atlántico, finca, años maravillosos, al de Agua Caliente. Pues la carrera, siempre haciendo el semillero nacional para mejorar el motocross de Guatemala, la verdad, hacen carreras, dos hits el sábado, dos hits el domingo, y es un evento para pasarla bien, entre amigos y familia, y bueno, siempre agradecerle a Pasión por las Motos, por el apoyo que nos han brindado desde el primer motocross infantil que lo realizamos hace dos años, y bueno, soy Tony Medrano y yo vivo Pasión por las Motos. ¿Sabes cuánta presión debes poner a tus llantas para ATVs y UTVs? Si no estás seguro, te presento nuestro nuevo segmento 4x4, en donde tocaremos estos temas y mucho más, para que puedas poner a tu máquina, a tu poderosa máquina 4x4, en perfecto estado. ¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos en el segmento 4x4, pues hoy les vamos a dar un consejo de cómo tener bien calibradas sus llantas, en diferentes ambientes, travesías o competencia. Vamos a hablar de una ATV, que sería All Terrain Vehicles, yo les recomiendo en las llantas delanteras para una cilindrada de 350, 450, 500, 650, hasta 1000, con un calibraje en una área lodosa de 8 libras PSI, adelante, y atrás 10 libras PSI. Esto es para área lodosa. Esto lo que va a hacer es que vamos a tener un poco más desinflada la llanta y esto va a tener un agarre, y una mejor tracción, siempre y cuando nosotros usemos las llantas Maxxis con la labor Big Horn. Vamos a hablar de las UTBs, que es las que normalmente usamos en una travesía extrema. UTB significa Utility Task Vehicles y normalmente nosotros usamos lo que es la línea Big Horn. esta es una llanta con seis capas de la llanta y yo les recomiendo usar en las llantas delanteras 10 libras y 12 libras en las llantas traseras, si fuera un panorama lodoso. Si estamos hablando que fuera una travesía donde ya es roca, donde hay piedra, donde hay ríos, yo les recomiendo usar 15 libras, 15 libras en las cuatro llantas. Espero que les haya gustado, este fue un consejo 4x4. Mi nombre es Julio Alvores y yo vivo la pasión por los montos. Como estamos en el mes del cariño, ACDC Bikers lo celebró a lo grande y con invitados muy especiales y por supuesto, un mensaje transformador. Así que veamos que bien la pasaron en la celebración del Día del Cariño. Como ya es tradición, ACDC Bikers se reunió junto con otros motoclubes y bikers independientes en la gasolinera Puma Italiano, ubicada en Calzada Roosevelt a las 6.30 de la mañana el pasado sábado 10 de febrero. Los anfitriones brindaron las indicaciones y lineamientos a seguir durante la rodada, así como aprovecharon para realizar la respectiva oración dándole gracias a Dios por haberlos reunido y pidiéndole que los guarde y acompañe en el camino. Salieron en rodada a las 7 de la mañana rumbo a su destino final, la Hacienda Los Volcanes, ubicada en Bárcenas, Villanueva. La directiva de ACDC Bikers los estaba esperando con una bella decoración conmemorando al mes del amor y la amistad. Además, entregaron un detalle exclusivo para cada pareja, dándole la bienvenida con alabanzas por Jeffrey González. Pasión por las motos regaló entradas para la Expo Motriz 2018 e hizo entrega de la calcomanía oficial distinguida del medio. Se convocó a varios bikers para que participaran en varios concursos y así hacerse acreedores de exclusivos regalos. Entre los concursos, el que más destacó fue donde la esposa demostró sus habilidades de atar el nudo de la corbata, teniendo un poco de complicación, ya que la mayoría no está acostumbrada. También los caballeros se robaron el show demostrando el romanticismo que hay entre ellos, dedicándole piropos o poemas a sus esposas o novias. Junto con el motoclub Revolution Bikers organizaron un concurso muy especial donde los bikers le cantaron a sus esposas las canciones con las que las conquistaron. Como la competencia estuvo muy reñida, hubo un baile en donde se premió al ganador con un par de pierneras. Las lágrimas de emoción y alegría se hicieron presentes. Una pareja de esposos dio su testimonio de vida, compartiendo con ellos su gran trayectoria de amor de la familia Álvarez Lara y el compromiso con Dios que ellos firmaron. La prédica estuvo a cargo de Felipe Rave quien tocó los corazones de los bikers haciéndolos reflexionar finalizando con una oración para pedirle a Dios por cada uno de los matrimonios y parejas presentes. Somos la familia Álvarez Lara Mi nombre es Héctor Mi nombre es Jennifer Nosotros el día de hoy estuvimos compartiendo sobre el enamoramiento al amor real. Para nosotros fue una bendición poder estar en el grupo compartiéndoles de lo que Dios ha hecho en nuestro matrimonio y de lo que Dios nos ha bendecido. conocer a través de Él cómo le podemos dar amor a nuestra pareja. Pues todos recibimos y damos amor de una manera diferente y cuando nos enamoramos la emoción nos gana y nos nacen muchas muestras de amor que con el tiempo pueden ceder y entonces encontramos la manera de demostrar el amor real que hay en nuestro corazón primero que viene del Señor que nos llena del amor porque Él es amor y luego que nos pone en nuestro corazón la decisión y la habilidad de poder amar a nuestro cónyuge para toda la vida y demostrárselo de la manera que Él necesita. Nosotros somos la familia Álvarez y vivimos la pasión por las motos. en Pasión por las motos tenemos siempre las mejores pruebas de manejo y la que verán a continuación estuvo a cargo de José Pinto quien nos da los comentarios de la siguiente motocicleta que estoy segura te podría interesar. Hola amigos de Pasión por las motos hoy nos encontramos en BRC Zona 4 y hemos sido invitados a hacer la prueba de la Vento Rebellion 200 Classic una moto que tiene líneas muy bonitas y que vamos a probar acompáñenme vamos a empezar por las especificaciones de esta vamos a ver los detalles de esta Vento Classic 200 empezando por su tablero sin duda denota el nombre clásico un cuenta velocidad análogo con números amplios el cuenta revoluciones igual es amplio es de un color muy bonito el nivel del tanque que es muy importante para los que andamos en moto a diario la distribución del timón es similar a casi todas las motos tiene su luz alta su luz de paso en el dedo índice su pie de vías bocina del lado izquierdo de la mano y su arranque eléctrico también cuenta con un botón para encender y apagar las luces diarias también los espejos son amplios pero en la calle los vamos a poner a prueba y ver que tanto nos ayudan la Rebellion 200 cuenta con un tanque de 13 litros un rendimiento hasta de 110 kilómetros por galón un motor carburado de 4 tiempos que genera 16 caballos de fuerza una caja de velocidades de 5 cambios y un detalle muy bueno aparte de la pata lateral tenemos también la pata central la cual nos ayudará a estacionar la moto en cualquier lugar de una manera segura viene equipada con un freno de disco en la parte delantera y un freno de fricción en la parte posterior los aros son de aluminio y de dos colores los cuales evocan a las motos clásicas ahora que ya les conté los detalles técnicos de esta moto acompáñenme a hacer la prueba en la calle vamos continuando con la vento les puedo decir que la sensación de poco traslado de peso es buena la luz es eficiente me gusto ahora que le puse combustible que fue muy fácil poder acceder a la tapadera del tanque ya que en algunos otros modelos es un poco más difícil así que pues está elaborada de una manera para poderla utilizar los cambios deben hacerse firmes más no son tan fuertes o duros el motor carburado responde bien anda uno perfectamente a una velocidad a una velocidad de 60 70 kilómetros por hora muy bien como les decía el asiento ahorita ya tengo varios minutos de estar montando la moto y aún sigue siendo cómodo ya vamos en quinta velocidad y a 4000 revoluciones el motor siempre entrega la potencia que uno necesita para poder rodar las barras de suspensión delanteras hacen su labor pudiesen ser un poco más gruesas para ayudar a absorber más la vibración que nos traslada a la calle pero hacen una labor suficiente los amortiguadores de atrás es una amortiguación relativamente dura pero esto le da una mayor capacidad de carga más para las personas que van a andar con pasajeros de manera diaria o tienen que transportar algo que sea un poco pesado los mangos son de hule tienen un buen agarre los mangos donde me apoyo con mis manos tienen un buen agarre son levemente no son tan tan gruesos pero para alguien que tenga la mano más pequeña esto va a ser bastante favorable como les mencionaba hace un momento la defensa pues es una parte que la hace bonita le puede dar aún un poco más de comodidad de hecho en trayectos largos uno puede hasta subir un poco los pies y estirar las piernas si fuese el caso los pedales donde nos apoyamos no tienen el resorte para hacer regresar el pedal a su lugar en el momento que uno los mueva pero si uno está atento uno los puede mover la frenada ya que la moto está nueva pues no podemos ejercer tanta fuerza ya que cuesta un poco que se detenga pero es cuestión que las pastillas se vayan asentando al igual que que la fricción trasera también si no se los había mencionado antes la moto viene equipada con un arranque de patada en el caso de que uno llegase a no tener batería pues pues tenemos una herramienta para apoyarnos ahí bueno amigos esta ha sido la prueba de la moto vento rebellion 200 classic ha sido una moto interesante que tiene detalles bonitos que llaman la atención de las personas que la han visto quiero invitarles a que pasen a BRC zona 4 les cuento que esta tiene una oferta donde incluye IVA placas casco y hasta traje de lluvia vayan pruébenla saquen ustedes sus conclusiones y véanla mi nombre es José Andrés Pinto y yo vivo la pasión por las motos y ya fueron seleccionados los 5 equipos que competirán por ganarse una motocicleta Hero Down 125 en el reto de las 24 horas con la indestructible y los equipos son Máquina del Mal con 956 votos Perfect Bikers y Strong Riders con un empate de 952 votos 50 con 941 y Crazy Bikers con 942 votos así que el próximo 24 y 25 de febrero todos están invitados para verlos participar en el reto de las 24 horas con la indestructible en el autódromo Pedro Cofiño es momento de una breve pausa comercial pero al regresar tendremos lo mejor del campeonato nacional de enduro así que ya volvemos Velocidad estilo y poder para revolucionar las calles y tu corazón nueva FZ 25 para andar en todo Yamaha ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este novedoso casco integral estamos seguros que llenarán todas esas expectativas que todos estaban esperando. A continuación te damos a conocer algunas características del nuevo Shaft Monkeys. Su coraza está fabricada en ABS, es termoplástico de alta resistencia. Además cuenta con un sistema de ventilación frontal superior, frontal inferior y trasera. Tiene un peso de 1.450 gramos, lo cual lo hace liviano pero seguro. El visor está fabricado en policarbonato con protección UV. Su certificación S2205 es europea. Excelente combinación de sus colores gráficos. Disponible en tallas M, L, XL y XXL. Cascos Shaft MX380 Discovery. Abre tus ojos a la nueva tecnología. El futuro ya está aquí. La protección te acompaña en todo momento con tu casco Shaft Discovery. Hazte ver para poder sobrevivir. Ilumina todo tu alrededor con el nuevo Shaft 380 Discovery con salidas de aire superior que lo hace ser un casco ventilado. Como podrán ver el nuevo Discovery trae su visera pero este nuevo diseño incluye también un visor o shield para una mejor protección. La máscara Shaft ha sido reconocida con la certificación europea S2205. Una de las más exigentes del mundo. Así es que ya lo sabes amigo motociclista. Si estás pensando en cambiar tu casco puedes visitar una de las más de 40 mototiendas BRC en todo el país y seguramente encontrarás el casco que estás buscando. Ya estamos de vuelta y queremos conocer más de los pilotos y saber que tanto saben también de cultura general en nuestro nuevo segmento El Preguntón. Iniciamos y el primer turno fue de Mario Abascal así que la primera pregunta es ¿en qué disciplina compites y cuántos años tienes? Corro motovelocidad la categoría 600 expertos y tengo 34 años. ¿Eres casado o soltero? Casado. ¿Cuál es el nombre de tu esposa? Madeline Herrera. ¿Cuántos hijos tienen? Dos hijos. A ver, nómbrame a cada uno de tus hijos. Juan María y Rafael. ¿Cómo se llama la sustancia que le da el color a las plantas? Clorofila. ¿A quién le dedicas tus triunfos? A mi familia. ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño, ver crecer a mis hijos y que estén felices y que la familia siempre siga unida. ¿Qué país te gustaría conocer y por qué? Rusia por su cultura. ¿Cuál es tu felicidad más grande? Mis hijos. ¿Menciona tres símbolos patrios? Tres símbolos patrios, monja blanca, el quetzal y la ceiba. ¿Fuera del motociclismo a qué te dedicas? A trabajo de oficina de lunes a viernes. ¿Cuál es tu comida favorita? Carne. ¿Qué es lo que más disfrutas de la pasión por las motos? La adrenalina, la velocidad y que me quita todo el estrés, es el único lugar donde me puedo concentrar bien bien. Muy bien Mario, 100 puntos porque contestaste muy bien las preguntas. Poco a poco conoceremos más de los pilotos nacionales e internacionales. Y bueno, es momento de continuar con el programa y conoceremos las novedades que nos tiene preparado el Club Enduro Guatemala, ya que inicia la temporada 2018. Así que nos trasladamos rápidamente a la conferencia de prensa que nos amplía esta información. El Club Enduro de Guatemala, que cuenta con el aval de la Federación Nacional de Motociclismo en Guatemala, presentó en conferencia de prensa el calendario oficial, así como recomendaciones para la temporada de Enduro 2018. Las modalidades que se practican en Guatemala son el Enduro en Campo Traviesa y el Cross Country. Ambas disciplinas cuentan con su propio reglamento y campeonato nacional. El objetivo del Club Enduro de Guatemala es promover, guiar y adiestrar a nuevos pilotos en la modalidad del Enduro. Con el fin de promover la participación de pilotos en el interior de la República, todos los eventos serán día domingo. Solo existe una fecha doble, donde además tendrán la participación de pilotos centroamericanos. La entrada al público es totalmente gratis en todos los eventos. Además, se anunció la participación de pilotos enduristas guatemaltecos en el Enduro 6 días en Chile, el próximo mes de noviembre. Hola, mi nombre es Guillermo Díaz, soy el presidente del Club Enduro de Guatemala y en esta oportunidad estamos lanzando el campeonato de Enduro a nivel nacional. Queremos comentarles que para este 2018 vamos a tener seis fechas del Enduro Nacional, el cual tendremos la fecha de Salamá, sería una fecha doble. También, entre las novedades para este 2018, les queremos comentar que todos nuestros eventos serán el día domingo. Esto es para fomentar la participación familiar y también para promocionar que más pilotos regionales puedan asistir a nuestros eventos. Tenemos también una reducción en los costos de participación, por lo que invitamos a todas las personas, a los clubes departamentales a participar en el club, ya que tenemos promociones para cada uno de ellos y que puedan participar sus miembros en nuestros eventos. Entonces, desde ya les hacemos la cordial invitación a acercarse a los eventos del Enduro, a participar, a practicar y para que disfruten cada uno de nuestros eventos. En el Club Enduro de Guatemala, vivimos pasión por las motos. El IJA es un campeonato de infantil, juvenil y asfixionados, desarrollado para niños y jóvenes que están iniciando en el tema del Enduro. Este campeonato está hecho específicamente para que niños desde cuatro años puedan incorporarse a aprender y vivir lo que es el Enduro. El fin del IJA es realmente cultivar la pasión por el Enduro desde niños y en algún futuro crear campeones. Lo que estamos haciendo es un semillero para que todos puedan crecer y llegar, como Jorge Álvarez, a ser campeones nacionales. Hola, soy Sebastián Valls y vivo la pasión por las motos. Bueno, estamos aquí en el lanzamiento del Campeonato Nacional de Enduro. La verdad que muy emocionados ya de estar en un año nuevo, con un gran calendario. Sabemos que el Club Enduro cubre tres campeonatos, lo que es el Cross Country, lo que es el Campeonato Nacional de Enduro y lo que es el IJA. La verdad que es Iniciación, juvenil y a aficionados, que la verdad es un campeonato que nos trae muchos semilleros, muchos pilotos nuevos. Creo que es el más importante de ellos, porque serán el futuro del deporte. Nosotros como Federación Nacional de Motociclismo estamos contentos de, por tercer año consecutivo, avalar lo que es el Campeonato Nacional de Enduro y lo que son todas las actividades del Club Enduro. Creemos que hemos trabajado muy bien y de la mano y esperamos seguir así por los siguientes años. Este año sería el tercer año que vamos a mandar a pilotos, a los campeones nacionales, a que nos representen a eventos latinoamericanos. Para eso, obviamente, tiene que ser un trabajo en conjunto, donde el club saca a los seleccionados y la federación es quien los inscribe, les saca las licencias y los envía al evento latinoamericano. Así que quiero felicitar al club por el trabajo que ha hecho los últimos dos años, por trabajar en conjunto con nosotros y desearles el mejor éxito en este año. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Nos encontramos en la tienda JCN, ubicada en el centro comercial Oakland Mall. Me acompaña Juan de Dios Pérez, asesor de ventas de la tienda. Y bueno, Juan de Dios, sabemos que JCN se caracteriza por la venta de motocicletas 100% italiana, tal es el caso de esta espectacular Aprilia. Una motocicleta estilo naked que quisiera nos contaras sus características principales. Bueno, esta es una Aprilia Shiver 900, cabe mencionar 896 centímetros cúbicos con 95 caballos de fuerza. Tiene sistema de frenos ABS dual, asimismo traction control y diferentes modos de mapeo con un chasis más ligero, lo que la hace más maniobrable y divertida en la calle. Sin duda alguna, un modelo espectacular que usted no puede perder la oportunidad de venir a conocer a las tiendas JCN. Bueno, y para los amantes de las motocicletas clásicas, JCN tiene a la venta esta motocicleta de ensueño. Hablamos de una Moto Guzzi que cabe destacar, es única en Guatemala, entonces Juan de Dios quisiera que nos contaras un poco de ella. Así es, esta moto es una edición limitada, número 998 de mil del año y sacaron solo una para Guatemala. Esta es 750 centímetros cúbicos, 52 caballos y es la edición 50 aniversario de la B7. Excelente, una motocicleta sin duda alguna para coleccionar. Hablando de financiamientos y facilidades de pago con las que cuenta JCN. Claro que sí, financiamiento propio, visa cuotas, credit cuotas, contado. Excelente, ¿y dónde podemos ubicar las tiendas? En Avenida Reforma, Cayalá y Oclamolters a nivel. Bueno, muchísimas gracias por esta información, así que ustedes ya lo saben, amigos televidentes, JCN ofrece esta amplia gama de motocicletas italianas, también cascos, repuestos y muchísimas cosas más para todos los amantes de las motocicletas. Continuamos con más de Pasión por las Motos. ¿Te imaginas a 58 personas subidas en una motocicleta? Pues esto fue posible por el grupo Tornados de las Fuerzas Armadas Indias, que batieron un nuevo récord Guinness. Así que te presentamos a continuación nuestra nota curiosa. El Ejército de India bate un nuevo récord. 58 hombres subidos en una moto. En una motocicleta Royal Enfield de 500 centímetros cúbicos, 58 miembros del Ejército Indio han logrado batir un nuevo récord Guinness. Los soldados necesitaron tres intentos, tras meses de dieta y preparación para recorrer más de un kilómetro. La hazaña la ha protagonizado el equipo Tornado, que es una unidad de logística del Cuerpo de Servicio del Ejército, vestidos con los colores de la bandera india y repartidos entre ambos lados del vehículo. El equipo Tornado de las Fuerzas Armadas Indias logró subir a 58 personas en una moto en marcha, recorriendo un kilómetro sobre dos ruedas. El equipo famoso por haber batido el récord en otras ocasiones, llevaba preparándose seis meses y sometiéndose a dietas estrictas para reducir el peso total. El último récord lo consiguieron en 2010, cuando subieron a 54 miembros de la unidad a una motocicleta. Siete años más tarde, han conseguido elevar el número de personas a 58, tras dos intentos sin éxito. Hoy me encuentro en la nueva tienda de Hauge de Saint-Cristobal y quiero presentarles un nuevo modelo de scooter con un motor de 125 centímetros cúbicos. Esta es la nueva DS, cuya principal característica es su diseño fresco y dinámico. Y viene equipada con un arranque eléctrico y de patada, freno delantero de disco ventilado, aros de aluminio, suspensión trasera de monoshock, suspensión delantera de urquilla telescópica, un tanque con capacidad de dos galones y una garantía de un año o 25.000 kilómetros. Puedes encontrar estos estilos y mucho más en la nueva tienda de Hauge, ubicada en Boulevard Sur, San Cristóbal 1, Manzana A, Lote 3, Sector B6, Zona 8 de Misco. Es momento de ir a una breve pausa comercial, pero al regresar tendremos el calendario motorizado, así que no le cambies. ¡Le JSON! ¡Qué sorpresota la que me encontré al comprar mi moto en BRC! ¡En 30 minutos yo me la llevé! Llévate tu moto con seguridad Llévate tu moto, llévatela ya Crédito al chilazo en BRC En 30 minutos con tu DPI Crédito al chilazo, sí Tu moto te espera en BRC Crédito al chilazo solo con tu DPI Busca tu mototienda más cercana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Nos encontramos este día en la agencia Giro Ubicada en la zona 9 Me acompaña Joaquín Cabrera Bienvenido a Pasión por las Motos Representante de la marca Joaquín, nos encontramos rodeados del nuevo modelo de motos Giro Entonces quisiera que nos comentaras El nombre de esta motocicleta Y sus características principales Para que nuestros televidentes la puedan empezar a conocer Bueno, hola amigos El día de hoy les queremos presentar la nueva Giro Igniter En realidad es una evolución de nuestra anterior motocicleta Llamour Es una motocicleta muy bonita Aquí en Giro nosotros la llamamos la magnética Porque con ellas van a traer muchas miradas Excelente Nos quisieras decir también pues las características principales que destacan en este modelo Seguro Ahora nuestra motocicleta Igniter trae un motor semi-vertical Con el cual logramos mucha más potencia Tiene 11.4 caballos de fuerza Lo que la convierte en la motocicleta 125 de India más potente Perfecto Bueno y para las personas que estén interesadas en adquirir esta motocicleta ¿Cómo estamos con la cuestión de la garantía y el financiamiento? Bueno recuerden que Giro en esta y todas sus motocicletas nos brinda 4 años de garantía La mejor garantía del mercado Así como también el mejor plan de financiamiento que te da 20 cuotas sin intereses Con eso te vas a ahorrar mucho dinero Perfecto y para las personas que estén interesadas entonces en poder venir a ver personalmente estas motocicletas Dinos la dirección de la agencia y en qué horario pueden pues abocarse Bueno pues para ver la motocicleta pueden abocarse a cualquier agencia Y la dirección de la agencia central es 12 calle 5-57 de la zona 9 También pueden buscar en nuestra página web www.motos-mediogiro.com Y buscarnos en Facebook como Motos Giro Centroamérica El horario de nuestras agencias es de 8 a 6 de la tarde Perfecto, bueno Joaquín muchas gracias por esta información Ustedes ya lo saben si están interesados en adquirir una nueva motocicleta Definitivamente es Motos Giro Les ofrece esta excelente opción Continuamos con más de Pasión por las Motos Es momento de presentarles nuestro calendario motorizado Y que ustedes anoten las siguientes actividades a las cuales no pueden faltar Iniciamos con la primera que se llevará a cabo el 24 y 25 de febrero Es la primera fecha del campeonato nacional de motocross Y será en el departamento de Guatemala en pista max Nuestro siguiente evento es el 25 de febrero Y será el Enduro Tour Ascenso al Volcán de Agua Continuamos con más eventos y el siguiente es el 3 de marzo Es el segundo aniversario internacional de los Cuchumatanes MC en Huehuetenango El 4 de marzo es la primera fecha de la Copa Monja Blanca En la pista Monja Blanca en Cobán Alta Verapaz De igual forma el 3 de marzo será la primera fecha de la Copa Yamaha En el Autódromo Pedro Cofiño Si deseas anunciar tu anuncio es completamente gratuito Solo debes de enviarlo vía inbox a nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatevisión Y aquí lo estaremos anunciando En la red de distribuidoras Itálica encontrarás Respaldo, garantía, calidad, facilidad y variedad para que compres Itálica Recuerda que con Itálica puedes hacer más Manejar motocross por supuesto necesita varias técnicas Es por eso que te presentamos nuestro nuevo segmento Tips de Manejo Esta vez a cargo de Juan Martínez, campeón nacional de motocross Que nos dará los siguientes consejos para que puedas tener un buen desempeño en la pista Hola amigos, mi nombre es Juan Martínez En esta oportunidad vengo a hablarles sobre un manejo seguro Y un posicionamiento correcto sobre la motocicleta en el motocross Bueno, vamos a iniciar por nuestro equipo El equipo básico es muy importante Las botas, como ustedes pueden ver Tenemos nuestras botas, los guantes, nuestra jersey, pantalón Los goggles para el polvo, para el odo Dependiendo del tipo de clima o terreno en el que ustedes estén manejando Importantísimo, la protección del casco en nuestra cabeza A veces nosotros tomamos algún casco por... Nada más por el color o porque se ve bonito Pero miremos que las especificaciones sean las indicadas y las correctas Para poder tener una mejor protección sobre nuestra cabeza Les voy a contar un poquito más sobre nuestras técnicas o sobre el tips O cómo tienen que ir ustedes posicionados Cómo tienen que agarrar ustedes su motocicleta La forma de subirse, la forma de meter los cambios La forma de frenar, la forma de acelerar La forma de atacar una recta, atacar una curva, atacar un salto Entonces vamos a ir hablando un poquito de lo que son las técnicas, los tips También les voy a hablar un poquito de cómo colocar nuestra posición de nuestras piernas Encima de nuestra moto Cuando nosotros colocamos nuestros pies encima de nuestros tacos De nuestra motocicleta Tratemos de colocar la parte de la bola ¿Verdad? La parte de la bola es esta partecita de acá No lo pongamos tan al centro Porque entonces es un poquito más incómodo Y tenemos menos presión para poderle hacer a nuestra moto ¿Verdad? Entonces tratemos de colocar un poquito más la bola de nuestros pies Y nuestras piernas no las lleven abiertas Las tenemos que llevar siempre bien presionadas a nuestra moto ¿Por qué? Porque entonces ahí tenemos nosotros Combinando con lo de la parte de los brazos Tenemos un mejor control Y tenemos un poquito más de seguridad Encima de nuestra motocicleta nosotros A la hora de ir manejando ¿Verdad? Recuérdense que siempre tenemos que llevar nuestra espalda recta Y sacando el pecho Amigos, les voy a ir explicando también un poquito Cómo nos vamos a ir parando nosotros encima de nuestra moto Cómo nosotros logramos realizar nuestra posición de ataque ¿Verdad? En el ámbito del motocross Nosotros así le llamamos a nuestra posición Cuando nosotros vamos parados en una recta Cuando nos paramos para un salto O cuando vamos simplemente parados a la hora de una arrancada ¿Verdad? Venimos Colocamos nuestras bolas entre los pies En nuestros tacos Presionamos las rodillas Como hablamos anteriormente Colocamos nuestros codos a escuadra Sacamos el pecho Y viendo nuestra mirada Siempre tiene que ir al frente No hacia nuestra lodera Sino que tenemos que visualizar Hacia donde nosotros queremos ir ¿Verdad? Nosotros llevamos nuestra espalda recta Nuestras piernas presionadas a nuestra moto Y nuestros brazos a escuadra Esta sería nuestra posición de ataque Cuando ustedes les mencionen posición de ataque Encima de su motocicleta Esta sería esta posición La que yo estoy realizando ahorita Encima de mi motocicleta Vamos a continuar explicándoles la posición para poder agarrar una curva Bueno Les explico Venimos Siempre nos tenemos que sentar Bien al frente de nuestra moto ¿Por qué les digo siempre? Porque cuando nos sentamos Adelante de nuestra moto De nuestro sillón Nosotros le echamos Un poco más de peso A nuestra llanta delantera A nuestra rueda delantera Entonces hacemos que nuestra llanta delantera Tenga un poco más de grip Y corremos menos riesgo De que tengamos un derrape ¿Verdad? Luego que íbamos nosotros sentados Bien al frente de nuestra moto Venimos Y sacamos nuestra pierna ¿Verdad? Algunos se preguntarán ¿Y por qué los de motocross siempre sacan la pierna? A la hora de que toman una curva ¿Será que tienen miedo que se van a caer? ¿O que van a agarrar más equilibrio? No Les voy a explicar ahora ¿Por qué nosotros sacamos la pierna A la hora de agarrar o tomar una curva? ¿Verdad? La pierna es la que nos dirige ¿Verdad? La que nos da la dirección Hacia donde nosotros queremos llevar nuestra motocicleta Por eso es que regularmente Nosotros sacamos la pierna En dirección hacia nuestro eje delantero De nuestra rueda ¿Verdad? Si nosotros sacamos nuestra pierna Hacia un lado La moto automáticamente Agarra para donde nosotros sacamos la pierna Si nosotros solo bajamos la pierna Solo quitamos la pierna del taco La moto no lleva ninguna dirección La moto va recta ¿Verdad? Pero si nosotros venimos Nos sentamos al frente Y sacamos nuestra pierna En dirección hacia nuestro eje Nosotros llevamos todo el control Y la moto tiene toda la dirección Para poder terminar de sacar la curva Efectivamente como nosotros queremos que salga Para terminar amigos También les quiero dejar el tip O la posición de cómo podemos atacar un salto Venimos en nuestra posición sentados O parados ¿Verdad? En posición de ataque ¿Verdad? Si venimos en una recta Venimos en nuestra posición de ataque Y a la hora de saltar Venimos Agarramos la rampa Y nos echamos hacia el frente un poquito Y volvemos a caer otra vez en posición de ataque Venimos en posición de ataque Nos empujamos un poquito hacia el frente Y volvemos otra vez a caer ¿Por qué nos empujamos un poquito al frente? Nosotros venimos Y nos empujamos al frente Es para darle la estabilidad Y el equilibrio Y la posición correcta a nuestra moto ¿Verdad? Para que nuestra moto salga recta No se nos haga hacia atrás O se nos haga hacia el frente Sino que nuestra moto salga recta A la hora de saltar Y no corramos ningún riesgo De algún accidente Bueno amigos Esto ha sido nuestro segmento de maneje seguro Recuerden siempre utilizar casco Junto con todo su equipo de protección Mi nombre es Juan Martínez Y yo vivo la pasión por las motos En la reciente caravana del Zorro BRC rifó una motocicleta En la salida de la peregrinación El ganador fue Walter Álvarez Y por supuesto Pasión por las motos estuvo presente Al momento de la entrega de la motocicleta al ganador Previo a la caravana del Zorro BRC hizo un sorteo Donde regaló una AHM Para premiar la preferencia De sus clientes y amigos Y Pasión por las motos Fue invitado hoy A la entrega oficial De esta preciosa motocicleta Acompáñenme para conocer Quien fue el afortunado ganador Les cuento que la familia de BRC Premió a un zorro peregrino Con una motocicleta AHM Workman 150 centímetros cúbicos Modelo 2018 La motocicleta se rifó En el escenario principal De la reciente caravana del Zorro Donde representantes de BRC Sacaron la boleta La cual dio a conocer El nombre del ganador Siendo el gran afortunado Walter Álvarez Quien muy emocionado Se hizo presente A la entrega de la motocicleta El pasado viernes 9 de febrero En BRC Ubicado en Galerías Prima A las 4 de la tarde Representantes oficiales De BRC Junto con el zorro mayor Eddie Villa de León Y su esposa Lucy Rodas Hicieron la entrega oficial De las llaves De la motocicleta AHM Workman 150 centímetros cúbicos Al feliz ganador Quien muy emocionado Agradeció a la familia De BRC Por este gran premio Me acompaña en este momento Tito Quien es el gerente De operaciones De motoshop BRC Que tal Tito Cuénteme BRC siempre está realizando Actividades Pruebas a la caravana Del zorro Apoyando a estos Motociclistas Que van hacia Esquipulas Y ahora estamos ya Haciendo la entrega oficial De esta preciosa Motocicleta Cuénteme un poquito Acerca de Cuanto tiempo estuvieron Ustedes con esta promoción Cuál era la mecánica Si, gracias Sonia Y nosotros muy contentos Ya porque ya estamos En la parte Que nos gusta más Donde vamos a entregar La moto Esta promoción Inició hace Aproximadamente 15 días Y la dinámica Era que quienes Nos visitaran Cualquiera de las tiendas De BRC Se les iba a entregar Un cupón No necesariamente Tenían que comprar Ni nada Sino por su visita Se le entregaba un cupón Y si te digo Fueron miles de cupones Los que se recibieron Durante ese tiempo En todas las tiendas Y luego el sorteo Como tú te recordarás Se hizo allá En el escenario principal De la caravana Bueno y Tito También pues Nos gustaría conocer Qué es lo que se está llevando Este afortunado ganador Algunas características Que nos pueda dar De la motocicleta Bueno Fíjate que esta es una H&M De 150 centímetros cúbicos Es un modelo nuevo Es Wordman Es el estilo de la moto Es una moto Muy perfectamente Bien diseñada Porque trae mucho cromo Muchas cosas vistosas Diferente a todas las demás Y pues Yo creo que Quien se la ganó Va a estar muy feliz Muy satisfecho Porque Es el sueño De muchos Que quisieran tener Una moto de este tipo Es una moto potente H&M Nosotros Tiene el respaldo De talleres De repuestos Y de todo lo que Nosotros tenemos En BRC Bueno me encuentro Acompañada De el afortunado Ganador De esta preciosa Motocicleta H&M Y por supuesto Del icono Del motociclismo Y de la caravana Del zorro Como lo es Eddie Villa de León Qué tal Eddie Cómo está Cuénteme Qué tal se siente Después de esa Caravana del zorro Ya en número 57 Bueno pues La verdad Me siento muy complacido Y contento Porque Las expectativas Las superamos La caravana Fue un éxito Pues a Dios Gracias Todos los motociclistas Se condujeron De la mejor forma Si respetaron Los reglamentos Los requisitos Más que todo Y el reglamento De tránsito Yo creo que No cabe más Que agradecerles A todos ellos Pues porque Demostraron Demostraron Que cuando se quieren Hacer las cosas Se pueden hacer bien El hecho de participar En sacar el número De este sorteo Me sentía nervioso Porque decía yo Bueno pues Vamos a ver Quién es el afortunado Y qué alegre Qué alegre Que nuevamente BRC me dio la oportunidad De sacar el número Y ahora pues Hacer la entrega De las llaves Así que Walter Muchas felicidades Éxitos Y efectivamente Hay que seguir Apoyando a la caravana Y a BRC Excelente Bueno Walter Y ahora Te veo nervioso Pero ya no tienes Que estar nervioso Si ya la fotocicleta Es tuya Ya te la ganaste Cómo te sientes Cuéntame Qué pensaste Cuando viniste ¿Ya sabías De la promoción O hasta llegar acá Te enteraste Pues hasta venir acá Me enteré de la promoción Y pues Gracias a Dios Y a H&M Que se me dio la oportunidad De ganarme la moto Yo no sabía Hasta que unos amigos Me avisaron Que yo me la había ganado Y pues así se dio Amo las motos Me encantan las motos Tengo 10 años De manejar moto Y gracias a Dios Ahí estamos todavía Con las motos Y seguiremos Bueno excelente Pues te veo que estás Muy contento Unas palabras que quieras Decirle a todos Nuestros amigos televidentes Que están en este momento Viendo Pasión por las motos Y por supuesto A BRC Pues que BRC si cumple Que tiene la mejor protección Repuestos Variedad Y que Se acerquen A comprar su protección acá Que yo protección Es lo que he comprado acá Repuestos Y si siempre me han tenido Respuesta a eso Bueno Muchísimas gracias Felicidades Walter Y pues hoy se va Esta motocicleta A casa Y veo esa cara De felicidad Y que bonito ¿Verdad? Como lo decía Don Eddie Él está contento También por haber sido parte Y también No digamos pues Los representantes De BRC Como tal Así que continuamos Con más De Pasión por las motos Mantener un buen estado físico Es muy importante En un deportista Sobre todo En las disciplinas De motocross Motovelocidad Trial Y enduro Es por eso Que en nuestro nuevo segmento En forma Te damos tips Y te decimos Cómo debes de prepararte Antes de una competencia ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su nuevo segmento En forma Quiero contarles Que el día de hoy Nos encontramos acá En el box 180 grados Y el día de hoy Vamos a realizar Una serie de ejercicios Pero para eso Nos encontramos Con nuestro coach Jorge Quien nos va a dar más tips Quiero recordarles Que estos ejercicios Los pueden hacer Tanto acá En un lugar controlado Como en su casa Hola amigos De Pasión por las motos El día de hoy Vamos a realizar Dos rondas Vamos a trabajar Con Keribol Y con nuestro propio cuerpo El primer ejercicio Son thruster Vamos a trabajar Con los Keribol Sobre los hombros Un squat completo Empujamos Sostenemos arriba Bajamos a los hombros Y extendemos El segundo ejercicio Que vamos a realizar Son push ups Podemos hacerlo De dos formas Pueden ser Con rodillas en el suelo Que sería Una forma escalada Y topamos el pecho O puede ser Piernas juntas Rodillas extendidas Y topamos el pecho En el tercer ejercicio Vamos a trabajar La parte de core Vamos a hacer Syrops Estamos acá Subimos Y topamos Listo Entonces De la forma Que vamos a trabajar Hoy Dos rondas Completas Diez thruster Diez push ups Y diez syrops Entonces Ellos cuatro Los van a realizar Y empezamos Tres Dos Uno Vamos Importante Siempre tener La espalda recta Los Keribol Sobre los hombros Y hacer el squat Lo más profundo Que se pueda Bien Ivana Arriba Eso es Eso Giovanni Bien Paula Vamos Pongámosle un poco Más de intensidad Así que sean más rápidos Eso Bien Paula Eso es Siempre es importante Tener la espalda recta Y los Keribol Sobre los hombros Eso es Vamos a realizar Diez repeticiones De esta forma Eso es Siempre topando El pecho En el suelo Entonces acá trabajamos Vamos Empiece Acá trabajamos Parte del tríceps Y pectorales Bien Como podrán ver Ivana también lo está haciendo De una forma Escalada Que es Rodillas en el suelo Y llevar El pecho Al Al suelo también Entonces vamos a hacer Diez repeticiones Eso es Traten de llegar Lo más alto Que pueda en el pecho Mejor si topan El pecho En las rodillas Bien Vamos Giovanni Eso Arriba Bien Mi Ivana Entonces como podrán ver Topamos Las manos En el suelo Atrás Y al frente Eso nos va a dar Una mejor fuerza En el abdomen Entonces vamos a hacer Diez repeticiones Y luego repetimos Los thrusters Bueno amigos Y es así como hemos finalizado El ejercicio del día de hoy Quiero invitarlos A que se acerquen Acá en el kilómetro 22.5 Carretera El salvador En el centro comercial Ecoplaza Los encontramos En el local 210 En el box 180 grados Y también queremos Recomendarles Que por favor Siempre tengan Una muy buena respiración Una muy buena alimentación Y sobre todo Una muy buena hidratación Para realizar estos ejercicios Los invitamos Acérquense Y continuamos Con más de Pasión por las motos Lamentablemente Se nos agotó el tiempo Y es momento De despedirnos Pero como siempre Les recordamos Ya está lista La nueva edición Del periódico Pasión por las motos Está disponible En todos los departamentos De la república Y lo pueden encontrar En restaurantes De prestigio Gasolineras O tiendas de motocicleta Y recuerden Es completamente gratuito Les recordamos También nuestros programas Todos los sábados A las 9.30 pm Es nuestro programa De estreno Y si se lo pierden No hay ningún problema Porque la repetición Es el domingo A la 1 de la mañana Y 4 de la tarde Por supuesto Por Guatevisión Soy Sara Guerrero Y esto fue Pasión por las motos